Si nos gastamos X cantidad de plata en algo que nos compramos y tenemos entre las piernas, pues queremos que la gente voltee a mirarlo. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Nuestro Punto de Vista. Hoy aquí con mi compañero Alan García, el experto en BMW. Yo te iba a introducir antes de tú terminar, Carlos López, el piloto de prueba. Hoy vamos a hacer un capítulo bien interesante, va a ser un capítulo bien corto, porque no hay demasiadas cosas que hablar sobre esto, pero es información que a todo el mundo nos gusta. A todo el mundo les gusta el performance de la moto, que la moto suene diferente, por alguna razón. Tú compras una moto que viene fabricada de una manera, pero tú le quieres cambiar todo, porque así somos. Y una de las principales cosas que todo hombre que tiene una moto le quiere cambiar a su moto, es el tubo de escape. ¿Por qué razón? El señor Alan García nos va a explicar por qué y para qué sirve el cambio del tubo de escape en tu moto. Bueno, yo creo que la primera razón es porque si nos gastamos X cantidad de plata en algo que nos compramos y tenemos entre las piernas, pues queremos que la gente voltee a mirarlo. Vale la pena, vale la pena decirlo. Después, hay un dicho que yo creo que inventaron los arlistas, que es, los tubos de escape ruidosos salvan vidas. ¿Qué pasa? Tú vienes en tu moto, la gente de los carros no chequea los peores retrovisores, pero te escuchan. Buen punto, buen punto ese, buen punto. Eso, pero por supuesto tiene que ser un escape bien ruidoso para que eso suceda. Sí, totalmente, totalmente. Para las motos BMW, no nada más para BMW, tenemos para todas las marcas, todos los modelos, pero como nosotros estamos aquí ahorita con las muestras de BMW, nosotros nos especializamos en los Acrapovic. Porque son los que traen, BMW tiene su acuerdo con Acrapovic y ellos fabrican su Acrapovic en conjunto con BMW. Y es como decir, la marca autorizada o la marca que trabaja en cooperación con BMW, los escapes originales de las motos BMW son fabricados por Acrapovic. Ok, así no tengan el sello y la firma Acrapovic. No, no, los que vienen, los... Ok, los series especiales de BMW, ok, perfecto. O sea, si tú pides una moto BMW con un accesorio de escape que venga de fábrica, va a ser Acrapovic. Ok, interesante saberlo. Entonces, Acrapovic tiene miles de opciones. Tenemos opciones de titanio, tenemos opciones de acero, tenemos opciones en carbon fiber, los tenemos negros, los tenemos en dorado, los tenemos para todos los modelos de BMW. Desde el 310 hasta el K1600 ETL, todos tienen una opción Acrapovic. Interesantísimo eso. Después, el escape está formado por dos partes principales, que son lo que llamamos en español los bajantes. Ok. Estas piezas que vemos aquí, que cuando se quema coge esos colores que para mí son un espectáculo. Totalmente. Esto, y disculpa la interrupción, cuando Alan dice que esto coge un color que es un espectáculo, esto se cristaliza, señores, y parece una especie de espejo tornasolado. Fíjate que este está casi nuevo y ya se le ve. Exactamente. En esta cámara, creo que lo logras ver en esta cámara. Mira, aquí está dorado, aquí está más hacia azul, aquí está más hacia azul cielo, aquí está morado. Un espectáculo. Increíble. Tengan mucho cuidado las personas que montan un escape de esto y después le ponen una lucecita o un cablecito mal puesto a la moto y bueno, termina eso pegado aquí dañando el escape, ¿no? Entonces, da bastante lástima. Anécdota, siempre hay una anécdota en todos los países. Siempre hay una anécdota, las anécdotas de Alan siempre son muy buenas. Un motor boxer. Los motores boxer tienen dos motores contrapuestos con dos escapes que salen hacia adelante. El escape del lado derecho tiene la curva más pronunciada que el del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el cilindro derecho está más adelante que el izquierdo para que el shaft de la radio pueda moverse sin golpearse uno contra el otro, ¿cierto? Bueno, yo tuve un cliente que vino muy molesto porque su pistón derecho estaba quemando distinto que el izquierdo porque su escape derecho estaba más manchado que el izquierdo. Óyeme, pero de que eso me dijo que iba a demandar porque eso no puede ser que su motocicleta estaba perdiendo valor porque el escape se había manchado distinto. Son dos escapes distintos, están en posiciones distintas, un cilindro está más adelante, tiene una curva más cerrada. Bueno, después de mucho dar, logré convencerlo y que entendiera. Pero tuve que enseñarle con unas medidas y mira, es que estas curvas más cerradas... Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Definitivamente aquí, todo lo que uno se imagina puede pasar acá. Los dos componentes, el bajante o headers, vienen del cilindro, pasan por el silenciador primario o el catalítico, silenciador secundario y van a la cola. Es la pieza que más pesa del escape, ya que tiene las válvulas de apertura y cierre, ya que es mucho más grande, esto está relleno con mallas, tú sabes, todo lo que implica el sistema. Y después la cola lo que hace es alejar el calor del final del escape, que viene siendo esto. Pero, cuando tú cambias esta última pieza de aquí, cambia el ruido del motor y es la pieza que más se ve, es la que más se cambia porque la gente la puede combinar. Totalmente. Colores, diseños, incluso nosotros tenemos otras marcas que son, tenemos Arrow, tenemos GCP, tenemos muchísimas marcas. Diversas marcas. Entonces cada una tiene su diseñito, su cosa. Y su sonido diferente. Su sonido diferente. A mí me causa un poquito de risa o de impresión quizá, muchas veces las personas buscan en un video de YouTube cómo suena el escape a Karapovic, cómo suena el escape a SJ Project. Señores, definitivamente no hay una manera de que a través de YouTube ustedes entiendan o distingan el ruido de un escape. Solamente, ¿cuál es la única manera? Poniendo el escape. Poniéndoselo, sí. O escuchando una moto que lo tenga puesto. Totalmente. Si vienes para acá, lo más seguro es que entre las opciones de BMW, sobre todo el mercado que nosotros tengamos, o las personales, nosotros, alguno tiene. Totalmente. Este, un escape colocado. Una cosa es, cuando cambias esto, cambia el tono, pero si cambias esto, cambia el tono aún más, porque esto lo va a hacer más ruidoso. ¿Por qué? Porque los aftermarket de estos, que son para uso, a track use only o competition use only, no tienen silenciador, no tienen catalítico, no tienen. Y entonces es un escape más libre, que va a permitir que los haces salgan solo, pero son para uso de competencia únicamente, no son para uso de calle, no son street legal. Este, si usted vive en California, no puede. Ni siquiera lo puede comprar. Exactamente. Pero, bueno, eso es allá en California, aquí en Florida. Nosotros estamos en Florida, así que, bueno, si quieres un escape, no olvides de venir a Motorcycle of Miami. Tenemos 20.000 square feet de inventario full, donde tenemos escape, ropa, moto, accesorios. Y una vez más, no importa si es BMW, aquí les estamos mostrando los BMW, porque son los que tenemos inventario. Si usted viene, mira, yo tengo un Honda, un Yamaha, un Kawasaki, un Suzuki, nosotros te vamos a cambiar el escape igual y te vamos a ordenar el escape, lo único que se va a tardar un par de días más. Aquí lo tenemos. Última preguntita, Alan, para ir concluyendo. ¿El escape cambia el performance de la moto? ¿Cambia el estilo en el que tú deberías de manejar la moto? ¿O es simplemente ruido? Definitivamente cambia la manera en que la moto va a responder, si lo cambia. De hecho, nosotros incluso recomendamos que si usted cambia el full system completo, le hagamos un remapping a la moto. Perfecto. Ok. Interesantísimo eso también, señores. No crean que comprar un escape es simplemente pídelo en Amazon, te llegó el escape, lo montaste y el sonido y listo. La moto tiene una cantidad de sensores, tanto que abren y cierran las válvulas. Aquí tienes el ejemplo perfecto, esto que está aquí, es una válvula de, se ve allá en la cámara, ¿sí, verdad? Ok, esto es una válvula de apertura de escape, que va conectada a la computadora de la moto para que ella vaya abriendo. Entonces, tú cambiar el escape tienes que recalibrarlo o decirle a la moto, ya no la tienes. Totalmente. En capítulos anteriores hablamos de que una moto BMW tiene aproximadamente unas computadoras que leen 10.000 mapeos por segundo. Entre ellos está el mapeo del escape. Así es. Vean en un capítulo anterior que conversamos sobre eso, es interesante que lo tengan en cuenta. En estos orificios van los sensores de oxígeno de entrada y los sensores de oxígeno de escape y asimismo la válvula. O sea, ella va leyendo cuatro sensores de oxígeno y la apertura de la válvula. Interesantísimo. Interesantísimo. Alan, una pregunta que muchas personas quieren saber. ¿Cuál es el costo promedio de un escape de Akrapovic para un BMW como este que estamos viendo? Bueno, primero que aquí estamos viendo dos escapes para dos motos distintos. Esto es para un motor cuatro cilindros. Ok. Un S1000 y esto es una cola para un GSX. Después, dependiendo del material con el que esté hecho, si lo quieres de titanio, mucho más costoso. Si lo quieres de cerámica, más distinto. Si lo quieres de acero, si lo quieres... Varían. Si tú lo quieres para un 310, puedes estar hablando de 700 dólares, el sistema completo instalado. Ok. Si estás hablando de un 1000 RR, pues estás hablando de 3.000 dólares, un bicho de titanio full. Hay para todo y para todos, como todo y como siempre lo decimos, aquí en Motorcycle Miami tenemos la solución para todo lo que necesitan. Creo que es todo por hoy sobre el escape Akrapovic. Oye, muchísimas gracias por... Llámenos, los asesoramos. Totalmente. Muchísimas gracias por un capítulo más. Gracias por seguirnos. Por favor, denle clic, la manito arriba. No les cuesta nada. Síganos. Eso es gratis. Ningún por favor. Por favor, si lo hacemos este trabajo maravilloso que nosotros hacemos, tienen que seguirnos. Es como que por favor. Tienen que darle porque a ellos les interesa lo que estamos nosotros produciendo. Exactamente. No hay nada más que decir. Muchísimas gracias por vernos en este capítulo, este nuevo episodio. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!